Te contamos que Co-Granada sigue presente en espacios sectoriales y esta vez desde la Asamblea General Ordinaria 2024 de la Asociación Antioqueña de Cooperativos Confeco Antioquia. Y por supuesto en este espacio se le brindó un homenaje a quien en vida fue nuestro gerente Francisco Duque Herrera. Veamos un poco de este momento. Acompañamos a Confeco Antioquia en nuestra Asamblea General, participando activamente, apoyando toda esta labor tan importante que realizan en favor de nosotros las entidades del sector solidario, todo ese proceso de incidencia, de representación, de cooperación. Entonces acá acompañando en ese desarrollo y felicitándolos por esa labor que vienen ejecutando. Y también muy agradecidos por el homenaje tan hermoso que realizaron el día de hoy a don Francisco, porque de todas maneras él fue una persona muy líder y representativa para el sector y directamente en Confeco Antioquia fue presidente, fue esa persona que siempre estuvo ahí muy callado pero muy contundente en sus decisiones, en sus argumentos, en sus proposiciones. Entonces valorando mucho ese reconocimiento que realizaron, donde precisamente lo hicieron extendido a toda su familia, al Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y todo el equipo. Entonces valoramos mucho porque ante todo la gratitud, la gratitud es fundamental en las personas y en las instituciones. Gracias.